Hola, Flor. Hola, buenas noches. Solo usted está ahorita. Ok, there you go. Usted se va a conectar. Ok. 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 Ok, ok, ok. 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 I have something new for you, but before I want to know if you guys have any questions regarding just the last classes. Ok. Ok. I don't know if you guys have any questions about the last classes, talking about the models, antes que comenzar eso, because we're already in this one at the end of the section too, so I just want to be clear about anything that you have, I don't know if you didn't understand. De algo que no hayan comprendido. Ok. 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 Perfecto. Lorena no. Ok. Tania, Lisette. Otis. What? Tania? Ok. No. Ok. Ok. Bec. Milano. Ok, perfect. I'm sorry. Perfect. There we go. So if it's not, I have something different for you, ok. But first I want to know something . Lo Electro does have you масс a way to read it? Oh, I'm sorry. First character, let's say you teach you. um do you guys have you heard or do you already know how to use the tenses los tiempos okay for example something that is very important and i consider that is very important tiene que ser muy importante ya que está en el intermedio it is the tenses son los tiempos so one two three at least these six senses al menos esos tiempos one moment please un momento por favor okay so i'm going to ask aleatoriamente okay first minute i know ya he escuchado esos seis tiempos simple past simple future present progressive past progressive present perfect the simple present yeah okay yes okay so if it's like that we're going just to do something okay vamos a hacer como un pequeño unas pequeñas preguntas okay so may i know then voy a empezar con okay con israel israel could you please give me an example with the simple past a question and an answer por favor no quiero que vean nadie de tener cuadernos sino que quiero que que de verdad estos sepan para que logramos manejar y si no no hay problema que eso es lo que quiero buscar that's what i wanted to know okay no did you play soccer okay now could you please do this uh sentence with the bird sing con el perro pocín cantar no lo busque okay no se preocupe okay let's continue with tania tania could you please uh tell me a sentence in the past progressive con un plural they were they were they were playing guitar okay there you go let's say could you please do a sentence with the present perfect and the third person si no se la saben para eso estamos no se preocupen the present perfect no lo busquen no lo busquen pongan su cámara por favor okay 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 she has she has um she has played football she has played football okay let's going to see um anna could you please do a sentence in the let me see a question in the simple future okay i'm going to start with mauricio mauricio have you eaten have you eaten pupusas de ayote have you eaten pupusas de ayote no se preocupe si no la puede contestar tranquilo no excelente okay now tania hernandez okay have you no has mauricio has mauricio uh eating pupusas de ayote yes he has eaten pupusas de ayote okay there you go now israel where were you playing basketball yesterday israel where were you playing basketball yesterday si no usted no la puede contestar tranquilo porque aquí todos vamos a hacer eso no no okay no worries excellent very good okay lorena where were you playing soccer yesterday i was wearing a stadium i was i was very good okay michelle is your brother going to the party tomorrow is your brother going to the party tomorrow is your brother going to the party is your brother going to the party tomorrow is your brother going to the party tomorrow yes there is okay excellent um let me see who else somos pocos ahorita verdad okay perfect now so that's why we're going to make our recap that's why vamos a hacer un pequeño repaso okay agarrando los tiempos porque es muy esencial más que todo if you're already in intermediate okay so uh yes voy a empezar con esto here we use the simple past okay for an action in the past for an action that it's done it's over ya terminó okay it's over so what do we use for the past focus esto es importante always that it says did este auxiliar did is important which is saying that the action was in the past for example i am not going to say um let me see did you go to Plaza Merlio tomorrow porque tomorrow es mañana right yeah okay so or auxiliary in the simple past is did pasándonos en esto action in a past which is done okay and for the negatives we always use not para los negativos siempre utilizamos not okay vamos a concentrante agregando el libro for negatives always we use not okay what it means this así como dicen is not should not have not are not did not could not should not yeah así es lo mismo siempre el not es para negares vamos avanzando so as i say before simple past an action that is in the past and that's why we have regular verbs and irregular verbs tenemos verbos regulares y verbos irregulares okay now i'm just going to give an example hold on please voy a darles un ejemplo hay eight pupusas Lisette Lisette danced at yesterday Lorena cooked chicken okay que más está aquí Mauricio played soccer y tenemos esa el brogued the food the food and Michelle came to the class okay damos aquí Mauricio has to be in the past to bro okay let's pay attention guys so aquí tenemos oraciones en el simple past presten atención en algo just pay attention something okay giving giving the similitud on these three birds what do you guys see the ed there you go excellent todos tienen típico as usual a subject a verb and a complement todos but there is a difference okay there are some verbs presten atención porque hay unos que sí lo saben en la profesión other people that don't y eso es lo que yo necesito que todos seamos un equipo aquí por favor todos okay there are some irregular verbs and irregular verbs okay bring significa traer es un verbo hay verbos que se llaman regulares y verbos irregulares so bring is an irregular verb por lo tanto no existe el bring it okay same with sing siempre me pasa esto con los chicos I sing it yesterday no sing sing es el verbo correcto okay es el verbo y el pasado es sang okay por lo tanto no sería I sing it lo correcto sería I sang yesterday okay so basado en esto nuevamente there exists regular regular it ends with the ed and irregular la única manera es memorize okay always memorize the irregular verbs consejo quieren de verdad aprender inglés first step primer paso aprendanse los verbos okay there is a list that is called common irregular verb list una lista una lista de los verbos más comunes e irregulares what it means is that is the most useful in every conversation for example you are not going to use auditar constantemente exacto no van no van ocupar el verbo licitar si cada cuanto ocupan la palabra licitar o auditar gestionar so these are the most common porque los más comunes because they are in the all conversation most of them so 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 those are the common now we have here three if you pay attention on this for example let me see el sin vamos buscar la sin 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 ok sin one moment please so it says that sin aquí está ok we have sin 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 el past ambos son past ok donde estás otra se me perdió sin 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 el past y el past participle ok entonces que necesito yo como un tip guys si ustedes quieren aprender inglés no van a pasar solo sin samsung y todos los días el mismo no el tip es tomen un verbo ok por ejemplo voy a poner uno de los difíciles que a mí me costaba antes ok write wrote written ok escribir se escriben totalmente diferentes so I need you that you guys sean autodidactas and just go and for example you take the bird right tomen el remoto porque aquí no va haber ningún maestro toda la vida que le va estar pushando estudia los verbos estudia el verbos vamos a ver tal verbo vamos a ver tal verbo no guys eso está en ustedes autodidactas y responsabilidad so as you were a child cuando eran niños escriben 2x3 2x4 2x5 3x3 9 3x4 12 the same here quiero lo mismo si ustedes quieren aprender take at least two verbs tomen al menos dos verbos y escriban en un cuaderno a pesar que suene extraño en un cuadernito propio van a ir sus verbos si pueden dos páginas write wrote written write wrote written write wrote written y cada vez que escriban este verbo quiero que pongan arriba el significado lo que significa ok y en el resto yo voy y en el resto write wrote written quiero que lo pronuncie por favor mientras escriben write wrote written write así como lo hacían 3x4 12 3x4 12 3x4 12 hasta que se les quedó same here al menos tomen dos verbos por semana si no es que uno se les dificulta pero tienen que hacerlo si quieren aprender continue Isabel ok teacher yo el primer día de la que tuvimos clases con usted que usted nos preguntó que que era lo que más nos costaba yo fui una de las personas que le comentó que era esto sobre los verbos y recuerdo que usted comentó esto lo que nos está diciendo ahorita entonces yo esa misma semana mandé a sacar a imprimir una lista de 400 verbos y desde este día me estoy tratando de aprender cuatro verbos diarios Dios santo sí 400 así como ajá son 400 verbos pero o sea yo me voy enfocando en los como usted dice en los que más por eso mi niño usted busque the most common porque imagínese que va a decir auditar solicitar licitar yo le voy a ser sincero y esto queda mal no sé cómo se conjuga el verbo licitar ni solicitar uno lo aprende por la necesidad ok puedo hablar mi verbo de mi carrera sí de mi carrera que sería como problemas de aprendizaje o algo así ahí sí pero en este caso no puedo saber cosas de ingeniería de derecho entonces por eso se llaman los verbos comunes más comunes porque están en toda conversación ok entonces le doy le digo eso para que no se me complique porque está perdiendo el tiempo no 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 está perdiendo el tiempo sino que está como le puedo decir perdiendo como puede agarrar lo que más va a hablar y con el tiempo que venga de añadidura busque una listita y si no se lo voy a mandar esta the most common irregular verse ok ok thank you y excelente y lo felicito eso se autodidáctico excelente very good ok so the most useful useful y lo que más ocupamos lo mismo here we were playing we were playing present continuous or present progressive I am playing or I am eating ok y luego viene el bendito perfect I have eaten I have drank I'm sorry I have drunk I have soon ok pero quiero que salgamos de la duda con esto para dejar más claro esto so just to be clear ok we already know ya detectamos que existen los tipos de verbos regular and irregular quiero que esto que es lo más claro porque sé que el más de alguno está como perdido que no que sí y si no entra en medio y quiero que pregunten e interrumpan la clase porque esas preguntas sacan de las dudas a todos ok so we already see that we have two it is ones that are regular and the normal memorize irregular ok now oh let me see ok based on this basado en esto ocupamos el auxiliar did so how do we do this permítame vamos a borrar esto ok ok how do we do a question how do we do a question ok remember to use WH questions no we're just going to start from something basic vamos a empezar por lo más fácil ok tacos yesterday uy uy I ate I ate tacos yesterday we're talking about the past estamos hablando del pasado ok talking about the past WH question it it Gracias. OK. The sentence is, I ate tacos yesterday. OK. Now, for the questions. OK. Who did you eat tacos with? OK. Who did you eat tacos with? Auxiliary. Este nos dice automáticamente, look at me. Yo no voy a poner esto que les puse acá. Les voy a explicar esto. Teacher está en pasado, no debería ser did y luego el ate. Lo cual suena lógico ahora si está en pasado. But not. Do not confuse. If we already have the auxiliary here, we are not going to use eight. Because it will be like an emphasis to using both. Este auxiliar ya nos dice, look at me. I am already in the past. Mira, me estoy ya en el pasado. No me toqué ya. Este fue nuestro auxiliar. When. 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 Esh. OK. When did Israel ate tacos? Todos. Por lo tanto, es correcto o incorrecto? Incorrecto. 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 ¿Por qué? ¿Por qué? Porque ya tiene el auxiliar did. Entonces el verbo tiene que ir en presente. OK. Perfecto. OK. Isael. Diga. Usted quería hablar. Quiero que pregunte. Cualquier duda. Por favor. Igual. Este. Aportar sobre esa. Esa oración. Igual. Ya está el verbo dir. Que es en pasado. Entonces. En cuanto el verbo tiene que ir en su. Baseball. Excellent. Very good. Haciendo un recap. Better in the base word. It means no conjugado. A veces. Les estoy explicando. Sé que muchos ya lo saben. Pero. Sé que hay más de una o dos personas aquí. Que probablemente. Está algo perdida. Haciendo un énfasis. El did. Se ocupa para el pasado. We used it for the past. Otra vez. And to make a question. No. Where did you drink? No. Where did you drunk? Coke. Presten atención. No. Se puede repetir. Este. Auxiliar. Ya que. Esto indica. Que está en pasado. This. Auxiliar. Is in the past. Por lo tanto. Este verbo. No. Se va a ocupar. En pasado. Ok. Aquí. Vengo con otra. I did. Sorry. Ok. Ok. Recuerden. Que el do. Quieras o no. Es un verbo. Así como. Un auxiliar. También es un verbo. Ok. What did you do? Que hiciste? Ok. No ese. What did you did? What did you do? Porque. El did nos lo dijo todo. Ok. Estamos? The sentence would be. Hmm? That sentence would be the verb. Go. Where did you go yesterday? Where did you go? Where did you play? Etc. 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 Vamos paso a paso. Ok. So. Remember here. For a sentence. Ok. For a sentence. We use a sentence. Subject. Plus. The last one. For. The. For the question. Auxiliar. Subject. Plus. Boom. 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 Bugee. Test. Test. 0. Okay. Not three. Par hustle. Good way. I hope yourazvaled it next. you Aquí está Cómo se hace todo Auxiliary did Subject did you In the base form right It tackles yesterday Now Basado en esto chicos Ya que no veo que tengan Preguntas Quiero que hagan un ejercicio Quiero que me formulen Pregunta y respuesta con estas Ocho pero solo tomen Un verbo por favor Tomen un verbo y me hacen una pregunta Y me hacen una respuesta Una pregunta Este En lo anterior por favor Si lo retrocede No Si aquí digo Digo usted que Where did you do Como está el did No es necesario que el verbo vaya En pasado Where did you do Yesterday Ah el what Ajá Y por qué los otros van en Estos van En Con el did Llevan Y este lleva Eight Por ejemplo Es incorrecto When did Isabel Eight tacos Ah Este fue para Confundirlos Por eso le pregunté Si estaba bien o estaba mal Gracias por acordarme De De eliminar esto Te observo ahora Gracias Gracias Ok So right now Please do a Question and an answer I want you guys Do a question and an answer Please Maury Lo veo algo perdido Por favor Háganmelo saber Porque usted va a ayudar Al resto de los compañeros Con cualquier pregunta que haga Ya que no se atreven a preguntar Do you have any question? La pregunta será ¿En presente simple o progresivo? El pasado Simple past Lo que acabamos de ver ahorita Ok Gracias Gracias Guadejulín Guadejulín Ai Drano Tienen un minuto más. 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 Pero en la segunda Está el auxiliar Y está el verbo en pasado ¿Y eso qué implica? Tendría que ir Drink I did not drink ¿Por qué? Porque está el Verbo auxiliar Que está en el pasado Porque este nos hace énfasis These told us Hey, look at me, I am the past It is not necessary to do it twice Si no estaría incorrecto Excellent, very good Excellent ¿Preguntas, chicos? Fichera, en todos los casos No va conjugado Porque el auxiliar did Es el que Es el que prácticamente Con el que estamos determinando Que es en tiempo pasado Correcto In the simple past De momento no está conjugada Excelente In the simple past Porque el did nos lo hace Correcto Y si no, automáticamente Automatically It is the birth I drank Okay We used it for questions And for negatives Okay Es nuestro auxiliar Okay Questions No more questions Not each Okay, let's continue Then Now we have something different That is the simple present Okay Simple present It is used It's used For added Customs Or something That you do Or something That you usually do Dejeme ver algo Si está todo bien Okay Okay One moment Please One moment Okay Customs Okay System Okay Perfect So in this case Something that you do Or something That you don't do I'm sorry Do you usually do Okay Once again Tania Yes What is the meaning Of customs Costumbres Ah, okay Thank you Okay Usted Va a la iglesia Usted es católica O angélica Si ¿Qué religión es? Perdón que me metan a religión Evangelica Exacto Okay Seamos sinceros ¿Usted va a la iglesia siempre? No Okay Excelente So it is that So Do you go to the church? Ah So you are You are a Christian Yes I'm Christian And do you go to the church? No Yo creo en esto No necesito Porque es mi Dios perfecto So It is that Okay Do you go to the church? Pero no precisamente Tiene que ser siempre But do you go? Well If I have something Si es algo importante Yes I go to the church Si voy a la iglesia So Another thing Okay Mauricito Do you eat Do you eat mondongo? Sopa de patas Do you eat sopa de patas A los salvagoreños? No I No I eat mondongo No I do eat mondongo No No come sopa de patas No No Es el primer hombre salvagoreño Que escucho que no come sopa de patas Okay Okay let me see Isabel Do you eat sopa de patas? Yes Okay So Él no come sopa de patas Todos los días Or mondongo Or I'm just going to say He doesn't eat mondongo Every day But If he comes to my house Okay Le voy a preguntar A Mauricio Porque siempre Los típicos Los chicos Están Que les encanta Sopa de patas Y yo posee sopa de patas So Isabel Do you want Mondongo? Do you want to eat mondongo? Yes I love mondongo And you Mauricio Do you eat mondongo too? También comes mondongo? No I don't like it Okay No es algo que usualmente ellos hacen But Yes They do En el caso de Mauricio No He doesn't Now We have something here guys Ojo Pay attention It says That it's for Abits Customs Or something That you do Or something That you usually Do Okay Now For example Leonardo DiCaprio Says that he loves pupusas Okay So Does he eat pupusas? Yes He eats pupusas Pero no siempre lo hace It's not an habit It's not a custom It's something that Yes If you get pupusas Of course I do Okay So It is exactly that Está preguntándoles Do you brush your teeth? Las dientes Eso es una costumbre Por favor No me digan que no Yes I brush my teeth Ah Okay So In this case We have two auxiliaries Do And does Okay Now First of all Les voy a hacer una preguntita Guys Que ven En similitud Sí De estos Léanlo conmigo Is Has Was Does It's ¿Para en la similitud? Has Was Does It's Dímeme la similitud La similitud exacta En sus palabras Que todos terminan en S Yes That would help us Esto no puede ayudar Para saber Es como un tip Que va a ser en tercera persona It's Verbo Drinks Place ¿Verdad? El verbo Does Tercera persona Is Has Son los que se ocupan Para tercera persona Was Third person So We have do And we have does Does ¿Para que se ocupan? Tercera persona He She Excellent We use it for He She That is the third person So Based on On this Okay Do you play Baseball? I don't I do not play Baseball Do you drink Coke? Yes Do you Eat Chocolate? Se me preguntan ahorita Yes I eat I love Chocolate But I am on my Diet now Estoy en una dieta ahorita Yes I do I do love it But I'm on a diet now Okay Do you smoke? No I do not smoke Or no I don't smoke Okay Es un habito Y no lo hago Okay Simple What do you prefer? Tequila Or Whisky Why? I'm sorry I'm sorry Okay Okay Whisky Okay Tequila Whisky Or wine Para que tengamos preferencia por los dos Okay Guys Mauricio Inside What do you guys prefer? Whisky Or wine? Yes Wine Wine Okay And Isabel I'm preparing whiskey Whisky Okay Si estamos Lo mismo Okay Perfect Now Girls I think that you ladies prefer wine Right? Me imagino que las chicas preferen wine Okay Now Because if you ask What do you prefer? I don't drink whiskey I just drink wine Me va a decir Lorena Lorena Que se llama así Okay Enana No I don't drink whiskey I drink wine Un poquito Un vinito por ahí Me trae So Yes It's basically that Cambio los hombres Si es posible Hay Un traguito de sin tesor Dicen Okay So Basically It's that Now Does Anna We Anna Drinks Wine Le voy a preguntar a Marcela 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 Is this correct? Marcela Is this question correct? No Why? Because We use Das And It's Necessary Use S And Verb Excellent There you go And How will be the answer? In negative form Anna Does Drink Wine Does Not Drinks Wine Así Mauricio Is it correct? Anna Does Not Drink Wine Is this Correct? Yes 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 Okay ¿Qué dijo Yes? Yo Okay Dígame ¿Por qué Está Correcto? Por Porque Es The Person Okay Y por lo Tiene Que Llevar S ¿Verdad? Correcto? Por eso es La S Al final Permíteme 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 Por eso es ¿Verdad? Está correcto Por la tercera persona ¿Quién es que me está diciendo? Anna ¿Verdad? Sí Excellent Anita Now Anita Let's Look at here So The thing here Anita Is Ahora le voy a preguntar algo Did ¿Por qué ¿Por qué Can you please tell me Did she Eat pizza? Anita ¿Puedes decir si esta oración está correcta? No ¿Por qué? ¿Por qué Anita? Cuénteme Porque lleva did El Es Eat Ah El verbo es Y porque Sí Ya vi en mi error en la anterior Porque lleva el 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 Dos There you go Excellent There you go Excellent Questions No questions No questions No questions Ok So in this case If you don't have any questions Could you please Do Ask Question A sentence In an affirmative And a sentence In negative Por favor Hame una pregunta Ok Una respuesta Afirmativa Y una respuesta negativa Por favor Y si es posible Una WH question Por ejemplo Do you eat Tacos Yes I eat tacos No I don't eat tacos Where do you eat tacos I eat tacos At la orden del taco Ok You have three minutes Tiven tres minutos And in pass No Ya me hicieron Del pasado Right now We're just continuing With the simple present Ok Y si tienen preguntas Dámelas a ver Por favor Hier Y si Aquí vamos. 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 Okay. You're already done, guys? Yeah. Okay, you're ready. Okay. That's going to start. Please raise your hand. Levanten la manita. Okay, first, before we go ahead, Lorena. Where do you go to the market? I go to the Mexicanos market. Does Ernesto, does Ernesto, what's up? Okay. Okay. The next one, who else? Do you want to say, do I look like my brother? Do I look like my brother? Yes, I do. Yes, I do, and no, I do not. So it will be the you or the she, but it is okay, excellent. Okay, okay. Excellent. Who else? Levanten la manita, el resto sí tienen que levantarla. Echale, perdona, que yo jamalita nunca le encuentro, ¿no? Ah, pues sí, a Mauricio, a usted, Lorena, siempre, tranquila. Go ahead, Anina. Le digo la mía. Do you eat pizza? Yes, I love pizza. Well, do you eat pizza? I eat pizza y comodoro. Excellent. Very good. Rosa? Where does she buy her cell phone? She buys in Metro Centro. Okay, perfect. There you go. Okay. Tania? Does Tania go to the park? No, she does not go to the park. No. Yes, she does go to the park. Yes, she goes. Yes, she goes. Ah, okay. She goes. Okay. Thank you. No. Only that. What else? Sí, hay ciertas reglas, there are some rules. Hay ciertas reglas que hay que leerla, porque uno está acostumbrado a decir goes. Es normal. De principio es así, chicos, no se preocupen. Okay, go ahead. Continue. Yes, Marcela. What time do you wake up? I wake up at 6 o'clock a.m. Excellent. Very good. There you go. Someone else? Okay, Lizeth. Isabel. And Michelle. Okay. What does she eat in the breakfast? She doesn't eat in the morning. Okay, hold on, please. What does she eat on breakfast? What does she eat on breakfast? Now, the question was, what does she eat on breakfast? I tend to have to have put what is what she eats on breakfast. I mean, she eats pancakes on breakfast. Okay. She eats, I don't know, beans on breakfast. Okay. And this would be, yes, está correcto. She doesn't eat. She doesn't eat on breakfast. Eso también está correcto. Solamente que la próxima. She does eat. No, eso sería, she eats. En verdad, she eats. Okay, who else? Isabel. Isabel marchó? No, Isabel. Does my mother cook the dinner? Yes, she does cook. Okay, could you please, puede acercarse más al micrófono, por favor. Does my mother cook the dinner? Yes, she does cook the dinner. When do you buy the car? She does cook. Be careful with this, guys. Is she cooks. Okay. She does cook. No, she cooks. El she does not. Aquí lo ocuparemos con she does not. Okay. Y recuerde también de que el does, okay, it's an auxiliary, but if we're talking about the third person, we add an S. Agregamos la S. But it doesn't make sense to do this. She does cooks. ¿Verdad? No. Entonces, she does cook. No. Yes, she cooks. ¿Verdad? She cooks. ¿Me va a entender? Okay. En la respuesta, entonces, no tiene, no va. No, dejé como she cooks. She cooks. Entonces, sería, yes, she cooks the dinner. Excellent. Very good. Excellent. Okay, guys. Ya no va el auxiliar en S. No, no, no. It's okay just to say, yes, she cooks. Okay, yes, she plays. Okay. Now, as I'm checking right now, it is 10 p.m. Meanwhile, but I know if you guys have any doubts. ¿Tienen alguna duda? Sure. De momento, no te ch. Anita? No, okay. De momento. Okay. Lorena, Tania, Rosa, Linette. No, I'm sorry, Lisette. It's not the chair. Okay. Perfect. Okay. Rosita, yes. Yes. No, no. Okay. Okay, so if it's not, creo que aquí terminamos con la clase. So thank you for being here and take care, guys. Good night, everyone. Bye. Thank you, teacher. Bye. 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 Bye, guys.